Voy a comenzar a hacer esta otra vidriera, lo que he hecho es, como en las anteriores, hacer un dibujo, hacer una fotocopia grande del tamaño de la ventana y se lo he puesto por la parte exterior, pegado en el cristal. Entonces ahora lo que voy a hacer es, con alcohol, limpiar muy bien el cristal para empezar a poner las tiras de plomo. Como veis, el dibujo es súper sencillo, lo único que lleva muchas tiras de plomo, pero puede quedar vistoso y bonito. Materiales que voy a utilizar, plomo adhesivo, viene en tiras y es muy cómodo de colocar, se le va quitando esta tirita de papel y se va pegando sobre el cristal en las rayas, además se dobla muy bien, es una gozada trabajar con él. Para poder hacer las uniones, viene este aparato, se aprieta así y entonces queda adherido al cristal y quedan juntas las uniones. También voy a utilizar una pasta de plomo para hacer líneas más finas, un par de brochas y pintura para cristal. Bueno, lo que he hecho ya es poner el plomo por todos los dibujos y por la cenefa y ahora me falta hacer la paloma. Para la paloma, como tiene las líneas más finas, la voy a hacer con esta crema. Es una especie como de pasta de color plomo y es muy cómoda para hacer este tipo de trabajo. Eso es. Entonces, esto lo único que hace es perfilar toda la paloma. Hala, voy a continuar. He perfilado ya toda la paloma y ahora ya me voy a meter con las pinturas a pintar toda la vidriera. Estoy ahora con la paloma y los rayitos. No. 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 ¡Gracias! Para este azul del cielo, como no encontraba el tono que me gustaba, lo que he hecho es mezclar uno que se llama azul cielo con el blanco, hasta que he conseguido el tono que yo quiero. Y luego simplemente es ir echando pintura entre tira y tira de plomo, hay que tener cuidado de hacerle esto contra el plomo, así, para que quede hasta la misma orillita relleno, porque si no luego al secarse se encoge un poquito y pueden quedar huequitos ahí. Entonces así haciéndolo poquito a poco, se va rellenando los huecos y luego cuando se seca, ya nos queda el tono que queremos. Es un trabajo que lo puede hacer cualquiera, cualquiera que tenga tiempo, claro, tiempo, que le gusten estas cositas. Y un poquito de paciencia, también es verdad. También es verdad que hay que tener un poquito de paciencia, porque estas cositas se hacen muy poquito a poco. Son labores en las que no se puede correr. Rematamos un poquito así. Ahora si hay alguna burbujita por ahí se le hace así, que se quite. Y ya está. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.